Hoy jueves 14 de julio del 2016 es un buen día para conectarnos con la sumatoria del día que es el número 5, el número de Mercurio Hermes que trabaja los cambios del consciente al inconsciente y establece sus puentes de luz para establecer esa conexión con la madre tierra. Luego pasamos al mes número 7 que es la energía de Neptuno y se establece justamente para ver más allá de tus cinco sentidos. Pero cuando sumamos el año 2016 suma 9 y recordemos que este 9 se asocia a Marte que es Ares el dios de la guerra que te invita a iniciar y cerrar procesos dentro de tu corazón. Cuando sumamos todos los dígitos de esta fecha suma 4, el número 4 tiene que ver con los 4 puntos cardinales y los 4 elementales para establecer ese orden y ese equilibrio entre tu cielo y tu tierra. Pero cuando activamos los números de más alta vibración y lo llevamos a nuestra brújula de ciclo de elementos, comenzamos con el primer elemento, el elemento fuego que está expresado con el número 5. Luego este elemento a su vez va a activar el elemento aire que se conecta con el número 7. Luego pasamos al elemento tierra y este elemento se conecta con el número 7 otra vez. Y este elemento a su vez se va a expresar con el elemento agua que se conecta con el número 4. Quiere decir que estos números se van a leer de la siguiente manera. 5, 7, 7 y 4. Recordemos que estos números te van a conectar con la abundancia, con la prosperidad, con la conciencia de riqueza. Así que vamos a trabajar esas inversiones financieras al 100%. Así que también quiero aprovechar en este momento mágico para invitarlos al evento más importante de la comunicación y el marketing en América. Se realizará los días 18, 19 y 20 de julio en el Hotel Tamanaco Intercontinental de Caracas. Y este año el evento está dedicado a la segunda entrega de los premios Explosión Creativa, donde se reconocerá lo mejor de la industria de la comunicación y contará con un jurado de 120 participantes. Me complace informarles que Benevisión se encuentra nominado. Así que ya saben, para que tengan no solamente el apoyo, sino el respaldo de todo ese público televidente.